LPGC, suena Dejad de decir sandese, os lo pido Cuantas descargas tienes y quien te oye no es lo mismo La calidad del escuchante es importante Con criterio por delante Aquí pasa que, todo tiene un porqué Fecha en el mes, la personalidad y el motivo se resienten No es nuevo esto y hablo de la Penny En mi isla hay color y hubo por supuesto desde siempre No es un ataque, no te confundas, no es creíble el beef Es proliferación del clon, clon, clon Hasta la polla en el ojo del huracán Solo habilidad y creatividad No prejuzques el lugar de donde vengo A hablar todos hablamos Nos salpica el barro, fumadores nos invaden el sarro Tú no mereces ni un segundo y te lo dan En publicación escrita hasta alguna portada No entiendo nada, aún así no pasa nada Acostumbro a batallar por normas de ventaja Criado al ámparo musical de mi capacidad De absorber a Knapp y a Carlos Puebla por igual Detrás de Catavaiba, chiquillos con ganas de aptitud Atesoras tú tan siquiera algo similar en tu latitud Por metro cuadrado mil soldados La hecatombe esta escuela con menos de lo básico La consecuencia de no haber tomado el elixir Que debieras o debieseis incluir En tu dieta temsi, pasa factura, pero no aquí La consecuencia de no haber tomado el elixir Que debieras o debieseis incluir En tu dieta temsi, os pasa factura, pero no a mí Le tenéis miedo al canario fascista del extra radio No buscan el mainstream balbuceando como vagos No entienden de tendencias ni de petar Siendo infiel a sus colegas, no los oirás llorar Quieres rapear, así suena real Pero no te sale, acabas haciéndolo mal Es lo que pasa cuando tu escuela ha sido nada más La de un lugar donde el rap sirve para anunciar pizza No prender antes de leer La felicidad no está en la meta, sino en el recorrido Dar continuidad a lo aprendido entre dos siglos No vamos de eruditos comparando las escuelas No me aceptaron en ninguna, solo soy fiel a esta estrela Hay algo que no cuela, todos son plagio Por ahí fuera fueron horteras Los que iniciaron esta quimera que dejó huella De esta cuestión es el kit A mí solo me rapea en español el Casey Lo demás sube y baja como un heyser Y no es que los de aquí seamos iluminados por Q-Tip Mariconas MCs Quieren discutir, ellos con un vinilo del Cho Jim Yo me defiendo como Jet Li Expongo mi argumento, copio a Vargas Llosa Me encontrará la muerte componiéndole una ola La consecuencia de no haber tomado el elixir Que debieras o debieseis incluir En tu dieta Dempsey, os pasa factura, pero no a mí La consecuencia de no haber tomado el elixir Que debieras o debieseis incluir En tu dieta Dempsey, os pasa factura, pero no a mí Y eso, Carmelo Rap Complicada teoría Estas son las palmas de la Gran Can La matanza Bienvenido a los 90 Bienvenido al 00 Bienvenido al 2010 Ya estamos todavía de pie ¡Gracias por ver!